Don Fernando, hablemos un poco, así porque ya acabamos y llegamos al corte comercial, nuestro segundo bloque, hablemos un poco de esa iniciativa de una posibilidad de un estadio nuevo, así por lo menos algunas pinceladas. Sí, bueno, es un proyecto que ya tenemos varios años en la liga, la verdad es que en la institución, como hace una asociación deportiva, a veces tenemos que masticar mucho los proyectos, se creó una comisión de estadios, se dieron propuestas, se analizaron distintas opciones, una era de mover al estadio, otra era de estar en otra parte, se emitió una propuesta que salió de esta comisión, yo no participaba en la comisión, en una comisión de socios, se ha seguido analizando, y bueno, es un proyecto que todavía tenemos ahí, ya hay planos, ya hay una estructura, y vamos a presentarle a los socios a su consideración lo antes posible, incluso cuáles son las funciones de financiamiento que habrían. Todos amamos el estadio Morera Soto de Alajuela, pero bueno, la verdad es que también como institución tenemos la obligación de seguir pensando a mediano y a largo plazo, es un estadio que cada vez el mantenimiento nos cuesta más caro, y entonces de ahí sale la opción de pensar en un nuevo Alejandro Morera en otra parte. Es una decisión que tendrán que tomar los socios, la verdad es que la Junta Directiva, la obligación y el deber que tenemos es representar un proyecto lo más estructurado posible, con elementos financieros muy, muy importantes, de cómo sería el financiamiento para poder construir una obra de estos, sin comprometer lo que son las finanzas de la institución. Eso ya está, y yo espero que a inicios del próximo año, pues podamos presentar una propuesta concreta a los socios para que sean ellos los que al final tomen la decisión de si decidimos seguir adelante en este proyecto. Pero yo creo que de parte de la Junta Directiva estamos insatisfechos por el trabajo que se ha ido realizando, el estadio está prácticamente ya todos los planos hechos, está costeado, la parte financiera la hemos visto, hay bancos que nos van a, que han ofrecido ayudarnos, y la verdad es que sentimos que el proyecto ya, la discusión está madura para que a nivel de socios podamos entrar en un proceso todavía más amplio de conocimiento, y que se tome una decisión de esta naturaleza que sin duda está pensada hacia el futuro de la institución a los próximos años. Para esto, Javier, lo voy a ser sincero, es fundamental el orden financiero que hemos tenido, generar esa confianza en la afición, en los socios, en la asamblea, de que hay capacidad de poder hacerle frente a las obligaciones. La Liga viene de una carga financiera muy alta, la hemos venido reduciendo, y bueno, mi sueño por lo menos es algún día ver a la Liga sin deudas, por lo menos sin deudas que no sean de inversión, porque las deudas no es que sean malas, el problema es cuando usted coge deuda para pagar con comisos pasados que no se le hicieron frente, cuando usted se da en deuda para invertir, para generar valor, esas deudas pues sin duda alguna tienen un impacto muy importante hacia el futuro. El problema es cuando uno tiene que endeudarse para pagar el día a día, el flujo de la institución, porque ahí lo que está haciendo es, usted no está generando lo que está gastando, y eso en un equipo de fútbol, en una empresa, en una familia, es la receta para meterse en problemas muy rápidamente, y creo que hoy la Liga le hace frente a sus obligaciones, le hace frente a esa carga financiera, pero que el objetivo por el que los compañeros de Junta Directiva trabajamos siempre es poder ojalá reducir al máximo esas deudas y poder limpiar la institución financieramente, y que eso nos va a dar un trampolín muy muy importante para lo que pueda venir hacia el futuro. Muy bien, estamos conversando con el licenciado Fernando Campos, presidente de Liga Deportiva La Juvencia, vamos a ir a nuestro segundo bloque comercial, ya regresamos aquí por el negocio del fútbol.